En su calidad de gobernador del estado Alejandro Tello, aceptó que es posible que los mineros de fútbol de Liga de Ascenso dejen Zacatecas. Precisó que la entidad cuenta con un grave problema financiero que impide la aportación económica al club. Es posible, sí es posible, tengo que decirlo, sí es posible y me duele, porque tanto el básquetbol como el fútbol son una parte de un espectáculo, yo siempre lo he visto como un medio de ir generando valores, ir generando prototipos en la juventud y en los niños. Voy a buscar hasta el último momento que no se vayan esos equipos, pero sí, sí tengo una problemática financiera, sobre todo con el fútbol, que el Congreso no me autorizó la continuidad de Mineros Fútbol, ustedes lo conocen. Me voy a sentar con ellos a finales de este mes, vamos a tener que buscar todo un esquema bajo otro concepto, en donde el estado invierta la menor cantidad posible, tendré que yo ver si es factible, no me gustaría que se fuera de verdad, no me gustaría porque tarde o temprano creo y por eso invertí en el estado, en el estadio, que Zacatecas va a tener un equipo de primera división y va generando dinámicas sociales diferentes en positivo. Todos los estados, los países en el mundo le apuestan al deporte profesional, amateur y yo es lo que quiero hacer ahí. El gobernador del estado resaltó que en los últimos años el equipo de fútbol mineros recibió una aportación de 30 millones de pesos, pero ahora se tendrá que revisar la forma en que el estado respalda al club. Es mucho, es mucho dinero, yo lo bajé, no, no, no es lo mismo, desde mi llegada se bajó diametralmente, ahorita va en el orden de 30, que sigue siendo mucho y por eso lo vamos a tener que revisar. Desde la primera temporada lo bajamos, si hubo la, bueno, más que la amenaza, quizá la posibilidad de que se fueran, pues yo lo dejé abierto, yo no podía seguir invirtiéndole tanto, con tanta presión financiera que ustedes conocen y tantas necesidades. Yo espero, de verdad, el grupo de la familia Martínez, pues haya esa visión, reciprocidad, esa apuesta por Zacatecas y se queden aquí. Sobre los rumores de la posible salida de Zacatecas, el entrenador de los mineros Andrés Karevich aseguró que ese tema no se toca en el vestidor, pues no les corresponde, por lo que los jugadores siguen mentalizados en calificar a la liguilla y obtener el ascenso a la Liga MX. Con la primera pregunta, creo que no soy la persona indicada para respondértela, creo que es una cuestión de la parte de gobierno, de directiva, entonces no soy la persona indicada. Yo lo que te puedo decir es que nosotros trabajamos fuerte como lo mismo haciendo, no hemos tocado ese tema, no se rumorea en nuestro equipo esa parte, entonces realmente nos dedicamos a lo nuestro trabajo, a entrenar, a trabajar fuerte, a seguir sacando resultados y a tratar de terminar lo más alto posible en la tabla. No, 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 para nada, para nada, nosotros acá nos dedicamos a esos temas, ni los tocamos, únicamente tocamos el tema futbolístico, el tema del trabajo día a día, de la exigencia día a día y es todo lo que este equipo tiene que hacer, seguir trabajando fuerte, viene el cierre del torneo, así que bueno, estamos totalmente concentrados y enfocados en los que nos toca hacer. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.